¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. Un video super rápido, revisando y desempaquetando este producto. Es un cargador USB para auto con dos puertos USB. Uno que es de 2 amperes y otro de 1. Así que bueno, un video muy cortito para aquellos que nos gustan los productos tecnológicos. Aquí lo tenemos. Así que bueno, ¡comenzamos! Pues sí chicos, un producto más aquí de la empresa Walmart. Esta marca nunca la habíamos traído, Leafworks. Ahí lo tenemos y es un cargador USB para auto. Son de estos ya cargadores clásicos que van ahí encendedores, no sé. Pero ya no funcionan tal y como encendedores. Realmente ya traen ahí los autos como para conectar este tipo de aparatos. Antes hacían los autos pensando en los cigarros de la gente. Pero no, ahora ya lo hacen pensando simplemente en estos tipos de cargadores que van en esos enchufes de los carros para que salga energía. Así que bueno, vamos a desempaquetar esto. Mira, aquí simplemente dice cargador USB para auto. Compatible con cables de entrada USB. Dos amperes, dos puertos USB. Bueno, a ver las especificaciones detrás. Ahí está. Dice compatible con cables de entrada USB. Entrada de dos puertos USB de 2.1 y otro de un amper. Sí, así es. Entonces material metal y plástico. Carga rápida. Bueno, hay que ver ese detalle de carga rápida. Diseño innovador y duradero. Y bueno, aquí un pequeño código QR para descargar la garantía. Bueno, vamos a desempaquetar. Te digo, esta marca no la habíamos traído, Leafworks. Por acá abajo. Sí, sí, sí. Hecho en China. Leafworks, la marca. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a desempaquetar. Aquí tiene un pequeño, un pequeño yurex. Y debajo también. Sí, creo que sí. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a desempaquetar a ver si se deja. Por acá arriba ya se dejó, creo, un poquito. Ahí está. Bien. Bien, el empaque bien durito, ¿eh? Esta cajita está muy bonita. Lo que sí ya no tanto es esto, que es un plastiquito así común y corriente. Y simplemente el aparato que se ve muy, muy bonito. Ahí están las dos entradas. Una entrada 2.1 amperes y una entrada 1 amperes. Supongo que el de 2 amperes es el que funciona como carga rápida, pero es una carga rápida simulada, ¿eh? Bueno, aquí esto que se presiona un poquito. Esto también se presiona a los lados. Ya te lo estaré dejando en otro videíto así de inmediato para que veas cómo funciona en el carro. Bueno, chicos, pues vamos a probar este cargador aquí en el carro. Vamos a conectarlo aquí en donde van, pues sí, los cargadores regularmente. Y vamos a encender el carro, que no lo tengo encendido, aunque sea solamente el, pues sí, abrir el switch, como se le llama. Ah, mira. No me había fijado que tiene luz. Y sí, está funcionando. ¿Se puede decir de alguna manera? Aquí yo tengo un cablecito USB que voy a conectar. Y voy a, bueno, por ahí tú ves que dice 2 amperes el de arriba y 1 amper el de abajo. Entonces voy a ocupar el de arriba primero porque voy a poner a cargar un teléfono. Bueno, ahí lo estás viendo. Aquí está la otra punta. Aquí me estoy usando un poquito bolas porque no traigo aquí un trípode. Pero bueno, voy a conectarlo. Voy a dejar esto aquí. Voy a conectar. Aquí se pasa la punta. Conecto. Bueno, ahí está, me está indicando que está cargando. Mira, voy a desconectarlo. Y se ve diferente. Incluso me dice que conecta el teléfono. Mira, se ve diferente aquí. Voy a conectarlo otra vez. Ahí está. Cargándose este teléfono desde este cargador. Lo voy a dejar aquí y voy a conectar otro cable. Donde aquí voy a ocupar este otro. Este es un USB, pero es un USB que se puede ocupar de las dos formas, como un tipo C, pero sin serlo. Y aquí tengo esta bocina JBL que ya tenemos el revisado en el canal y voy a cargarlo. Aquí está para poderlo cargar. Vamos a conectarlo. A ver si se alcanza a ver. Estoy haciendo mucho maroma y teatro para que lo puedas ver. Bueno, ahí está, chicos. Las dos cosas conectadas. Desde este pequeño cargador que, aparte de todo, se ve bonito. Y no me había percatado que sí trae una luz LED. Vamos a desconectarlos para que lo veas. Ah, bueno, ahí está. Estaba conectado. Desconectamos para que veas que tiene luz. Así que, bueno, muy funcional. Bueno, chicos, pues espero que te haya gustado este video. Veo un video súper cortito, pero mira, sí que funciona este cargador. Está bien. Es para lo que lo quería, para una emergencia. Todo este tipo de cosas los tienes que ver así, como para una emergencia. No que sean tan eficientes. O sea, con que cargue, con que vaya cargando un poco a poco. Hay una emergencia que se te está apagando. Ya no tienes dónde pararte a conectar. Incluso no traes su cargador. Pues mira, ya te hace un buen paro este producto. Se me pasó mencionarte que, bueno, aquí tiene algunas características también. Madre en China y demás. Y bueno, espero que te haya gustado este aparato. Déjame aquí debajo tus comentarios. Suscríbete al canal. No te olvides de suscribirte al canal. Yo he visto ahí en los analíticos del canal que muchos ven nuestros videos. Y te agradezco, te agradezco. Con verlos sí que me ayudas bastante. Pero mira, ya que estás ahí de pasadita, ándale. Suscríbete, dale ahí al botón. Revienta el botón rojo de suscribirse. Y déjame tu like. Así me ayudas muchísimo. Y a que pueda yo traer más productos tecnológicos y económicos. Te recuerdo que este cargador... Ay, creo que ni mencioné el precio. Bueno, este cargador sí, no lo encontré en ninguna liquidación. Está bastante bien, ¿eh? Está en 99 pesos. O sea, menos de 100 pesos está. En las tiendas Walmart. Ahí donde tienen todos los productos tecnológicos y el aparato. Bueno, espero que te guste. Déjame tus comentarios. Suscríbete para que sigas viendo más productos, más videos, más unboxing, más revisados de compras por China, de Walmart, de más productos de tecnología. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.